Estamos en contacto con Diego Martínez, consejero general de educación de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente del consejo escolar en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Diego? Martín López Lastra de FMCops, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va? Le escucho muy bajito. Bueno, ahí estamos incrementando el volumen justamente para que nos puedas ahí captar mejor. Gracias, señor. Bueno, Diego, te llamo en el mejor de los contextos y agradecemos que nos estés atendiendo en esta jornada donde estamos vinculando todo con todo. El tema del dólar y el impacto y en una situación en la cual, digo yo, antes de este impacto del dólar tan fuerte, es decir, esto es una ola sobre la ola misma, costaba cerrar una negociación con los gremios docentes, imagino lo que puede significar eso ahora. Digamos que esto amerita parar bien la pelota en la mitad de la cancha y tener el mejor de los reflejos, ¿no? Pero no me gustaría estar en el lugar de alguien que negocie este tema, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, con la preocupación y la desobra que toda la sociedad tiene frente a situaciones donde hay cambios de circunstancias tan complejos y con una argentina que frente a una situación de su déficit fiscal y su vulnerabilidad externa, digamos, estos procesos de cambio alteran las condiciones básicas de vida de las personas, obviamente, de la sociedad. Pero bueno, digamos, es lo que toca en este contexto y hay que tomar las mejores decisiones para tratar de evitar daños y reordenar rápidamente el sistema en primera instancia financiero y después la vida real, ¿no? La economía real. Yo escuchaba ayer a la gobernadora, creo que fue tras la reunión del gabinete en Rojas. Me pareció escuchar esto, vos me acompañarás o no en la interpretación de que se estaba pronunciando por arreglos con un... Yo no sé si es de reabrir paritarias con plazos más breves o hacer un monitoreo en plazos más breves de cada acuerdo, ir viendo, no sé si el día a día o por lo menos el mes a mes. ¿Eso también interpretaste vos, Diego? No, no soy exigente de la gobernadora, pero está claro que todas sus acciones tendieron a que los salarios no pierdan frente a la inflación. Cualquier gobernante aspira que eso no suceda. También los contextos definen que los presupuestos son los que son, la recaudación es la que es, y los gobernantes responsables toman decisiones en ese contexto. Está claro que hay un cambio de circunstancias, habrá que repensar estrategias, pero siempre hubo una intención de fuerte diálogo y de búsqueda de soluciones. Está claro que el tema especialmente docente, nuestras 18 reuniones y 9 propuestas, todas tendieron a mejorar la primera propuesta, haciendo esfuerzos y siendo, por otro lado, responsables. Porque esto también es un objeto de lo que un gobernante tiene que hacer, ¿no? Me parece que la línea va a ser la misma en ese sentido y, bueno, iremos viendo cómo resolverlo. Sentís que los gremios estuvieron un tanto más duros con respecto a situaciones análogas de gestiones anteriores. No sé, hay casos en que, por ejemplo, en la administración Scioli o en la anterior Solá, por ahí se ofrecían sumas adicionales para una cuestión coyuntural y después ver cómo se pasaba al básico. Y, mientras tanto, los gremios iban aceptando en algunas ocasiones. Y ahora, como que, por más que sea una suma adicional chica, tampoco la están aceptando en esta situación y en esta gestión de la gobernadora Vidal. ¿Cómo lo estás analizando? No, lo que yo analizo es que me parece que nosotros hemos puesto todos los números del pisano sobre la mesa, desde el primer día. Hemos evaluado nuestra propia gestión. Hemos puesto al sistema a disposición de la comunidad educativa. Hemos puesto nuestras escuelas en sistemas de evaluación pedagógica. Y los números son los que son. Y la verdad es que queremos discutir la educación a largo plazo. No la queremos discutir más o menos tres meses. El problema de infraestructura no es un problema que surgió a partir de la tragedia de la escuela con la ciudadanía de Moreno. Es un tema que nosotros ya veníamos un poco sobre la mesa. Discutimos el año pasado en la legislatura cómo reconvertir el fondo educativo hacia infraestructura. Y se fijó el piso del 50% del fondo urbano y 40% del interior. Y construimos los altos acuerdos municipios por municipios 123 para reordenar un poco que los tres fondos de infraestructura, el que tiene el Consejo Estolar, el fondo educativo y nuestros fondos de infraestructura, fuera hacia donde tiene que ir. Es decir, nosotros discutimos con los números sobre la mesa. Que después haya actores, en este caso los gremios, que les parezca insuficiente, que no estén conformes. Todo eso es parte de un debate, digamos, democrático. Pero esta situación y esta dificultad, lo que debe generar es la conciencia colectiva de que de esta crisis se sale entre todos. No se sale, digamos, ni con decisiones mágicas ni con signas del estilo que estendamos la escuela pública. O sea, si todos estamos en el mismo barco, todos deseamos lo mejor para el país. Pero los barcos de la realidad son los que son. Está claro que estamos en un lugar difícil, fruto de un montón de políticas de otro momento histórico y discutir sobre ellos me parece que hoy no aporta nada. Pero la realidad es que tenemos que terminar hacia adelante. Y esto requiere, para construir un acuerdo, que todos pongamos la mejor voluntad. Eso está claro. Seguro. Diego Martínez, vicepresidente del Consejo General de Educación de la provincia. Muchísimas gracias por este contacto. Saludos a todos. Gracias. Gracias.